Saludos, estamos viendo en la imagen una página del diario El Informador de Guadalajara Jalisco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro recientemente seis meses atrás había se ha sido asesinado Luis Leonardo Colosio a quien también se ha referenciado como mazón y yo no he encontrado algún documento fehaciente al respecto sin notas necrológicas por ejemplo uno de la gran oiga de Guanajuato pero no documentación que los especialistas llaman de primera mano de primera fuente ¿No? Y lo que dice la fotografía es que la mazonería un líder mazónico Carlos Vázquez Rangel habla de la mazonería precisamente y de Ernesto Zedicho en su momento a principios del año noventa y cuatro el candidato de muchos mazones era coloso porque se le reputaba como mazón y luego fue asesinado y relevado por Ernesto Zedillo y ahora el candidato es Ernesto Zedillo de hecho ya en septiembre del noventa y cuatro ya ganó la presidencia de la república y está por tomar posesión. El pie de fotografía dice el presidente supremo del consejo nacional de la mazonería Carlos Vázquez Rangel consideró que Ernesto Zedillo representa un camino y un destino con el que la patria se reencontrará dentro de las transformaciones que oscilan entre la indolencia y la intolerancia. No capté muy bien el sentido del pie de foto pero ese es el que está. Es el personaje Carlos Vázquez Rangel que está al centro y del lado izquierdo está otro personaje también conocido en la mazonería que es el maestro Jaime Ayala Ponce. A Carlos Vázquez Rangel nunca lo conocí personalmente pero con Jaime Ayala Ponce me he encontrado en más de una ocasión algunas reuniones mazónicas. La más reciente fue el catorce de septiembre del año pasado dos mil veintidós cuando fui a dar yo una charla sobre mi libro a Villahermosa Tabasco. Estuvieron allí dos o tres ritos o supremos consejos y también estuvo presente el maestro Ayala Ponce dio una plática y había otra pero a Carlos Vázquez Rangel nunca lo pude tratar nunca he podido tratarlo no pude tratarlo nunca. Y luego lo que dice la nota es que Zedillo representa reencuentro con la patria eso dicen los mazones cuáles los dirigidos por Carlos Vázquez Rangel. Ernesto Zedillo dice la nota es para los liberales de México un camino y un destino en el que se encontrará la patria en esta transformación se oscila entre la indolencia y la intolerancia para ubicarnos en un mundo del desarrollo y la justicia preservando los principios de democracia libertad y justicia. Señaló lo anterior Carlos Vázquez Rangel que como ya dije se presenta como presidente del supremo consejo nacional de la masonería así está presentado según la nota dijo que en el ambiente de la fraternidad masonica existe no sólo esperanza sino una plena confianza en que el cambio revolucionario que siempre será positivo transformará para bien de la nación que ya alcanza signos de agotamiento etcétera. Luego en la siguiente columna habla de que Rangel hizo un llamado a la unidad del pueblo como única fórmula de fortalecer las instituciones del derecho para que sea la ley la norma de conducta que regule los causes de las diferencias y permite el encuentro con el destino como suma de las luchas de los hombres que con las ideas las armas y su propia vida heredaron el conjunto de razones e ilusiones que le dan permanencia como nación a la patria de Hidalgo de Juárez y de Madero no capto pues el último sentido de estas frases pero es lo que consigue en el diario un informador en septiembre ya dije del año mil novecientos noventa y cuatro fue asesinado de Apolocio se dio lo relevó y está por tomar posesión dice la nota finalmente que acompañaron al dirigente supremo de la masonería el contador público Jaime Ayala Ponce que ya mencioné desde la extrema izquierda sentado ya dije que con él coincidí coincidimos simplemente él por su lado yo por el mío en una misma reunión de masones en Villahermosa en septiembre del año dos mil vintidós y además de Jaime Ayala Ponce tengo alguno de sus libros aquí a mis espaldas está la biblioteca y tengo los libros de Jaime Ayala hay que leer todos los libros por supuesto hay que tener todas las referencias luego estuvo también dice aquí Gabriel Romero Arano que se supone que todos son masones Gabriel Romero Arano la profesora María del Carmen Mendoza Galicia y el señor Carlos Vázquez Flores presidente de la organización masonica mexicana la confederación nacional de organizaciones liberales y la organización nacional de mujeres liberales y la organización nacional de la juventud liberal respectivamente todos ellos se entiende que son masones aunque algunos de los nombres de las agrupaciones no tienen el adjetivo mazón o mazones se entiende que son todos miembros de la mazonería y eso tiene que ver lo que comento en virtud de lo que se relaciona con Ernesto Zedillo que es referenciado aquí por estas personas mazones en cuanto a que va a tomar posición de la presidencia de la república y dice aquí que va a transformar a la patria por el bien de la nación fue mazón Zedillo, once de león, lo he encontrado comentarios que me han hecho verbalmente de que sí lo fue y por escrito reproduzco entre otros personajes a los investigadores Paul Rich y Guillermo de los Reyes, profesores de la Universidad de las Américas en Puebla y de la Hoover Institution de Stanford en Estados Unidos referenciando el tema mazónico respecto de Ernesto Zedillo, que dijeron ellos dos, esos dos investigadores, lo fue o no lo fue o más bien es o no es porque no ha fallecido ni Zedillo ni Salinas, no? La respuesta a este interrogante invito a que la lea en mi libro en la página 428, único libro en México dedicado a referenciar, documentar la pertenencia sí o no de los presidentes mexicanos a la mazonería. La mazonería en la presidencia de México se puede encontrar en Mercado Libre. Este es el comentario respecto de esta nota de prensa de septiembre de 1994 donde algunos líderes mazónicos se reunieron y platicaron en conferencia de prensa aparentemente lo que tiene que ver con la situación de la mazonería y de la llegada del nuevo sexenio de Ernesto Zedillo con Zedillo. Las conexiones sí o no de Zedillo con la mazonería en mi libro, ya dije a la página, pueden encontrarlo en Mercado Libre. Les agradezco la atención y hasta la próxima oportunidad. Gracias.